El grupo fundador de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores que se fundó con el objetivo en su momento de acompañar las situaciones de las pibas que se fugan de las casas y que se van y básicamente ese es el trabajo territorial y singular de la red. Formo parte de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores y hemos pensado estrategias de articulación como para facilitar el acceso al sistema de salud facilitar un poco la información para que se entiendan bien los circuitos. La salud es amplio, se hace no solamente salud, se hace más un apoyo social más lo que se hace de acompañamiento a los compañeros y es como que donde se necesita tenés que estar. No solamente se dice promotora de salud pero la salud no es solamente físico, es más emocional y social. Yo te digo que es salud organizarse y conocer tus derechos y vivir ordenadamente. No solamente salimos a luchar, para cada uno de la gente que me escucha lo hacemos por ustedes también. No solamente no somos personas que no trabajamos ni nada, sino nosotros tenemos otro tipo de visión que queremos un cambio social, un cambio mejor para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestra familia. Eso, por eso lo hacemos. Tenemos una particularidad que nos diferencia de lo que es la clínica en general que tiene que ver con que hacemos muchos abordajes territoriales. O sea, cuando pensamos en la salud lo hacemos siempre pensado en el contexto social, económico, de la población con la que trabajamos. La escuela es como la última, creo, frontera que hay de relación real entre el Estado y la comunidad. O sea, funciona como una frontera de relación en ese sentido. De hecho, lo único que está sistematizado como política de Estado hasta el momento de entrega de alimentación son las escuelas. Nosotros, cuando empezó ahí por marzo, se declara la emergencia sanitaria y empieza la cuarentena, desde este centro de salud en particular, hicimos una invitación a otros CESACs, porque veíamos que la forma en que comunicaramos la información iba a ser muy importante. La dificultad mayor con la que nos encontramos es que el barrio no tiene ningún tipo de conectividad, con lo cual esto de la comunicación remota para los sectores populares es un eufemismo de la clase media, de la burguesía. Y, por otro lado, los estudiantes tampoco cuentan con dispositivos. O sea, hay un celular que circula del padre, que usa toda la familia. Bueno, en ese sentido nosotros hemos puesto el foco y sobre todo los docentes que se han cargado la enorme, inmensa tarea de estar en contacto con los estudiantes y también se han tomado la enorme, inmensa tarea de intentar reponer algo del vínculo pedagógico con todas estas carencias, digamos, que estoy mencionando. De algún modo sostener el vínculo, que para nosotros además en esta situación es fundamental. Para mí está muy claro que hay todo un rol que debería ser garantizado por el Estado que no se garantiza. Digamos, no se garantiza porque el sistema de salud está muy deteriorado, entonces lo que se puede hacer desde salud recae mucho en el esfuerzo personal que decidan hacer sus trabajadores y trabajadoras. Los compañeros que trabajamos en los sectores populares entendemos y entendimos que había que pelear, que se sostenga la entrega quincenal, porque sabemos que es lo único, absolutamente lo único, que llega de manera sistemática a las familias de nuestros estudiantes. Desde las organizaciones y desde las redes se trabaja para, por un lado, mejorar ese acceso a la alimentación. Se hacen denuncias, por ejemplo, cuando en el barrio falta agua, digamos, son las organizaciones las que están ahí en primera instancia denunciando y reclamando al Estado que lo resuelva. Digo, la falta de agua es casi, es muy gráfico, digamos, el agua en pandemia, donde todo el tiempo te están diciendo que le tenés que lavar las manos, higienizar y demás, no tenés agua, bueno, es como la responsabilidad del Estado se ve claramente. Y eso se suele resolver a partir de las denuncias de las organizaciones. O sea, si no es el Estado el que sale a dar la respuesta que se necesita, nosotros desde abajo, a nuestra escala, que es la escala humana, o sea, es la respuesta que nosotros podemos dar, lo tenemos que hacer. De mi parte, para mí, es para saber qué es lo que está pasando en otro barrio, no tanto en tu punto, sino que en otro punto del barrio, y ver los tipos de ángulos, qué opinan las demás personas sobre esta pandemia que está haciendo y cómo podemos actuar para ayudar a los demás. Y, bueno, es una forma, pues, esta organización para hacer una valla popular para lo que necesita o necesita un plato de comida. Como institución, digamos, generalmente lo que se hace es tejer redes con, digamos, con los otros actores territoriales e institucionales. Los CESAC, la otra base del encuentro, las trabajadoras sociales que, digamos, ocupan espacios en diferentes ámbitos. Desde ese lugar se hacen articulaciones, sobre todo para el seguimiento de situaciones puntuales, que siempre son muchas y diversas. Después hay un montón de redes que se siguen tejiendo, que van más desde el lado militante, en conjunto con otros militantes del barrio, organizaciones, algunas otras instituciones, bueno, más que instituciones, también a nivel individual, con laburantes de otras instituciones que también se militan armado de redes. Desde ese lugar me parece que incluso, yo no sé si se ha potenciado, pero por lo menos la forma en que ingresamos a esas redes, quienes trabajamos en salud, me parece que ha tomado otra dimensión, otro peso, porque, bueno, es como que de golpe estamos, no sé si en boca de todes, pero se habla muchísimo más de salud de lo que se habla habitualmente. Más lo que hacemos es el trabajo en el comedor, tenemos que salir y acompañar, llevar la comida de los compañeros que están aislados y hacer esos trabajos que son mucho más apreciados que en la pandemia, trabajamos las 24 horas. Trabajando de manera bastante articulada con algunos paradores del Parque Chacabuco, que son paradores para personas en situación de calle o con distintos tipos de problemas habitacionales, o que salen a recorrer, que van incluso casa por casa en algunas circunstancias específicas. Y cuando recorren las calles, obviamente, se acercan a las personas que están en situación de calle. La precariedad del sistema de salud que viene desde hace muchísimo tiempo y que hace, digamos, las cosas que no se han resuelto en años y años no se resuelven en tres meses. La gestión es muy compleja, realmente, o sea, el recurso no sobra y además lo que hay, políticamente, se decide destinarlo a otras cosas, en general, digamos. Desde varios sectores, por ejemplo, se habla de lo que es la centralización del sistema de salud y poner a disposición los recursos, que podría ser una estrategia. Eso no está en agenda ni por asomo. Hubo ahí un atisbo en los primeros días de finales de marzo o primeros días de abril que tampoco ocurrió y nos encontramos con esta situación. Y lo mismo con la situación estructural del barrio, digamos, de la situación habitacional, de la situación del agua, digamos, del agua, las cloacas y demás, que son cuestiones estructurales que están siempre, que perjudican la salud desde un montón de lugares y que ahora simplemente se acentúan. Desde las organizaciones, desde la militancia, con lo que hay, se trata con mucho de poner del cuerpo, tratar de acompañar a la población, bueno, acompañarnos entre nosotros, que para nosotros también es muy difícil, pero es eso, es como un trabajo muy a pulmón, que debería ser garantizado con otro tipo de recursos. Venimos denunciando, básicamente, el tema del hambre. A todo eso se sumó el tema del asesinato de Facundo por la espalda. Un caso, digamos, de gatillo fácil absolutamente espantoso, porque además el pibe quedó tirado muchísimo tiempo hasta que llegó el SAME, la gendarmería no dejó que se acerquen sus familias. La única función que cumple la gendarmería en algún punto es transformar el territorio en un gueto. Como organización tenemos que siempre estar pendientes de esto, porque una vez puede dar y nos va a querer callar. Nosotros siempre tenemos que luchar para que siempre esté pendiente del pueblo, del gobierno. Si somos más, somos mejor. Mostrarle a la gente que se puede. Que se puede salir, que se puede cambiar la mente de la gente, porque muchas veces la gente piensa que es normal que sea así, no es normal. Tejiendo redes, que es aquí y ahora lo que hacemos. Nosotros invitamos, porque siempre es una invitación, a que hay maneras de militar que son distintas a las militancias tradicionales, que esos espacios se pueden generar, que esos espacios se pueden inventar, y que esas maneras de militar de algún modo también abonan esta ilusión de que otra humanidad es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!